¿Qué pasa con Adrienne Colestar? La imagen en internet fue distribuida alrededor de Globo ganando el título a la policía más hermosa como la coronaron los usuarios en la web. Una vez que la imagen de Adrienne fue distribuida, internautas comenzaron a buscar las cuentas oficiales de la hermosa rubia y, por fortuna, dieron con ella. ¿Qué pasa con Adrienne? La mujer cuenta con 582.000 seguidores en Instagram que esperan que la rubia continúe subiendo contenido, pues se sabe que por el momento cuenta con un permiso de seis meses por parte de sus superiores para que explotara su talento en internet. Se sabe que durante estos meses, la joven ha viajado por todo el mundo y ha compartido su experiencia con sus seguidores. Sin embargo, debe tomar una difícil decisión continuar con su faceta de influencer o regresar a la jefatura de policía. La decisión debe ser tomada antes del 1 de enero del siguiente año, pues para entonces debe reincorporarse al servicio de la ciudad de Dresden en Sajonia. Con información de Infobae y Abeyta anímate a comentar. Hemos a ver tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.